Ya nos vamos Chau, 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 chau Ahí está Ahí está Chau, 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 chau Eso Se va mi amor, se va Se va mi amor, se va Se va marchitando Igual que un amor Se va mi amor, se va Se va mi amor, se va Se va marchitando Igual que un amor Tu mal cariño Tu mal troceme Lo va consumiendo Todo mi querido Chau, chau, chau Tu mal troceme Lo va consumiendo Todo mi querido Eso A bailar todo el mundo La gente alina de Kiragina Y manda las cervecitas Cervecitas Arriba Cervecitas Arriba Eso 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 Que bonito Eso 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 Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace sufrir El rojo taguino roten, los rojos taguino roten, eso Con el cielo me encuentro de tu banda Hoy te dejo libre, no quiero verte Cuando llego me encuentro de tu banda No quiero que llores, ni me tengas pena Prefiero que goces Cuando yo me muera No quiero que llores, ni me tengas pena Prefiero que goces Eso, ahí está Ya nos vamos, ya nos vamos Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Pocos años de vida aquí en ti Bajo se llaman de sufrimiento Pocos años de vida aquí en ti No quiero que llores ni me digas que no, no quiero que no No quiero que llores ni me digas que no, no quiero que no Eso, 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 eso blanito Eso, eso, eso cojito, rompe Eso, eso Me rompo el regidio, rompe Me rompo el regidio, rompe Eso, eso, eso Perros,prinamos Cerroados ¡Así es! ¡Es vivo para ustedes! ¡A verán! ¡Ago solo! Has perdido mi amor ¿Por qué? ¡Porque eres celosa, celosa, celosa! ¡Así es! Has perdido mi amor ¿Por qué? ¡Porque eres celosa, celosa, celosa!